Dar a conocer que el gobierno municipal a través del departamento de emergencia estuvo trabajando en siete casos en este feriado largo que tuvimos más que todo en las quemas de pastizales se dieron aquí en la zona del Uruguay, aquí en la zona de la doble vía La Guardia como también en la Pampa de la Isla y por la zona del Plan 3000 en estos sectores se originaron quemas de pastizales indudablemente estos vienen a ser provocados por aquellas personas que quizás falte un poquito de conciencia para que puedan estar acordes y sabemos que la quema afecta primeramente a nuestro medio ambiente a nuestras personas en casa, niños, personas adultas, señoras embarazadas a nuestros animales que podemos tener entonces evitemos hacer estas quemas para poder estar a buen recaudo poner nuestros bienes, nuestros inmuebles y bueno estar así ante cualquier situación de emergencia queremos dar a conocer que el 800-12-5050 se encuentra activa las 24 horas del día para poder dar la ayuda y la respuesta pronta ¿El viento, el calor ayudaron a que se propague el incendio? Claro que sí, las condiciones del viento, esto ayuda para que el fuego se propague y bueno esto puede avanzar y si no es controlado a tiempo pasar a otro tipo de emergencia hacer un incendio de una vivienda y pues afectar en muchos casos gracias 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 gracias